SAUDER PERÚ PRESENTA Población, yo creo que quería preguntarle o pedirle una evaluación acerca de qué cosa hicieron mal ustedes, porque evidentemente la relación no ha llegado a ser buena pese a los esfuerzos que se pueden haber hecho, y el tema es que este conflicto, que ya tiene muchos días, pone en riesgo el capital político del país para llevar adelante minería en general, no solo Tía María. Es decir, afecta en última instancia en alguna medida la viabilidad económica del Perú, si el Perú ya no va a poder, o es cada vez más difícil, digamos, tener inversión minera, otra cosa pues es muy grave, ¿no? Pero claro, hay inversiones mineras que sí funcionan, que sí están funcionando, esta no. Entonces, claro, la pregunta es cuál es la responsabilidad de la SAUDER en esto, qué es lo que ustedes hicieron mal para que esto haya tenido este resultado hasta este momento. Bueno, pues probablemente haya sido alguna comunicación no adecuada o no en un volumen suficiente para que la población conociera bien el proyecto y a pesar de que el estudio de impacto ambiental pues se lleva a todos los niveles, porque se les entrega a las autoridades según la participación ciudadana y a la población y está inclusive en la página del Ministerio de Energía y Minas, pues creemos que algo no funcionó o los grupos que estaban en contra desde la vez pasada que se hizo el intento de tener el estudio de impacto ambiental en el 2011 y no se logró porque se llevaron a cabo los talleres, pero no la audiencia. En esta ocasión sí se llevaron a cabo los talleres, se llevó a cabo la audiencia desde fines del año 2013 y finalmente el estudio de impacto ambiental se aprobó en agosto del año pasado. Entonces, pues creíamos que ya con eso estaba resuelto el problema para que pudiera analizarse y contestarse todas las observaciones, las cuales se contestaron, que fueron alrededor de 3 mil observaciones, inclusive las de la UNOPS, que eran 138, también fueron contestadas. Entonces, pues no tenemos una idea clara de qué haya pasado, definitivamente pues parte de la población no estuvo de acuerdo con el proyecto. Nosotros tenemos pues más de 50 años en el Perú como empresa, aunque el grupo mexicano tiene nomás 15 años de haber llegado. Pero durante esa época, pues nosotros creemos que de acuerdo al PAMA que se había firmado antes de que adquiriéramos nosotros a SAUDER, Perú, pues cumplimos inclusive con la modernización de la fundición. No hay ningún problema de humus en la población de Hilo después de la modernización que se inauguró en el 2007. Los relaves que tanto se mencionan en el caso de ITE y que de acuerdo a la reglamentación que existía, pues permitía que se tiraran esos relaves, pero con el PAMA se tuvo que hacer la remediación de ITE y es ahora uno de los humedales pues más importantes del Perú. Hay miles de aves, hay ganado alrededor. Entonces creemos que hemos hecho las cosas bien en Hilo, pues es una de las poblaciones de mayor desarrollo del Perú y que tiene los índices de desarrollo humano según las Naciones Unidas más altos. La educación en Moquegua, pues también es una de las más altas del país junto con Tagna, donde está la minería de SAUDER en ambos proyectos. Entonces no creemos que la empresa haya hecho mal las cosas, probablemente en Tía María algo falló y pues es lo que estamos tratando con esta pausa que solicitamos al gobierno y al gobierno regional de Arequipa, pues tratar de ver si logramos que se lleven a cabo tanto la mesa de diálogo que el gobierno ha propuesto, que no se ha podido concretar ninguna reunión y la empresa pueda pues difundir más el proyecto y contestar todas las inquietudes que haya con respecto al aspecto ambiental. Ahora, en los talleres para el estudio de impacto ambiental que usted menciona y la audiencia, hay quienes critican diciendo que estos talleres pues no fueron en realidad auténticos, que había mucha policía, que la empresa llevó su propia gente, en fin, hay esa clase de críticas. ¿Esto es cierto? ¿O cuál es su versión acerca de estos talleres? Bueno, en uno de los talleres, en el segundo, inclusive estuvieron presentes los señores Cornejo y de la Cruz Gallegos, que son unos de los importantes opositores actualmente, y ellos estuvieron ahí y el taller se logró llevar a cabo. En el primero, inclusive, pues los mismos contrarios a la minería quemaron el techo y se tuvo que suspender por un rato porque lanzaron una bomba molotovia y como era de tela, pues se quemó, pero al final se llevó a cabo y se terminó con la población que asistió, que alrededor de 700 gentes en cada uno de los talleres. La audiencia... ¿Y eran gentes de, digamos, coca chacra? Gentes de la población. De la población. Que es lo que no podemos decir ahora con los actos violentos que se han suscitado, pues que hay gente que no es de la población, que ha llegado de fuera y que son los que han causado más daños a la misma población. Tan es así que algunos tuvieron que salir hacia Arequipa, a los cuales, pues en alguna forma, el gobierno regional y la empresa apoyamos. Ahora lo que queremos es que esa gente regrese a su lugar de origen y nosotros, pues ayudar para que tanto las viviendas que han sido dañadas como los bomberos, la comisaría, pues la empresa apoye para que se reconstruya eso y que vuelvan a estar como estaban antes de los problemas. Bueno, durante todo este tiempo no hemos podido conseguir que nadie de la empresa, recién ahora, pero digamos hasta la semana pasada, no hemos podido conseguir que nadie de la empresa dé explicaciones, explique cómo va a ser el proyecto, cómo va a ser el proyecto mismo, es decir, las tecnologías del proyecto o cómo fue la relación con la población. Es decir, no hemos podido contar, la empresa no ha tenido vocero, no se le ha permitido a nadie salir a hablar. Esto, por supuesto, ha sido muy negativo porque no ha habido información, solamente la información venía de un lado o venía del gobierno que no necesariamente es muy, digamos, tiene los conocimientos plenos del tema. ¿A qué se le dio esta política? Bueno, nosotros estuvimos en coordinación con el gobierno, tanto con la presidencia del Consejo de Ministros como con los Ministerios de Energía y Minas, Agricultura y Ambiente y principalmente el Ministerio de Energía y Minas nos pidió que tratáramos de coordinarnos para cualquier actividad de comunicación. Por esas razones, pues no fuimos muy enfáticos en salir a la prensa. ¿El gobierno les pidió que no salieran? Bueno, que coordináramos con ellos para poder salir y estar en las mismas informaciones que ellos tenían al respecto. Yo tuve varias reuniones, tanto con el presidente del Consejo de Ministros como con los ministros. De acuerdo. Vamos a ir a una pausa. Quería preguntarle a usted, ha mencionado el tema de los audios, sobre el asunto de los audios de Pepe Julio Gutiérrez. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Seguimos conversando entonces con Óscar González Rocha, presidente de Sáudio. Bueno, los famosos audios de Pepe Julio Gutiérrez, el día está detenido y célebres por haber pedido a la empresa un millón y medio de dólares, supuestamente 500 mil para él y 500 mil para el señor Cornejo y otro para Jaime de la Cruz. Ahora, el abogado Gómez Urquizo, que fue el que hizo las grabaciones, en las conversaciones con Pepe Julio Gutiérrez, explica y da cuenta de la posición suya, incluso da a entender que ha hablado con el jefe máximo, como usted, y le da cuenta de cuál es la posición de la empresa o la suya en relación al tema del, primero los montos le parecían muy altos, pero en fin, que eso se podía negociar, y luego que tenían que estar presentes los tres, que la reunión tenía que ser con Julio como Riverón, en fin, incluso que se iba, que podían haber contratos, ellos podían formar empresas para hacer contratos con ellos, hay una serie de planteamientos que a nombre de la empresa hace Gómez Urquizo. ¿Esto era cierto o eran construcciones, digamos, imaginativas de Gómez Urquizo? Sí, no, este, la única información que yo tengo con respecto a la solicitud de Pepe Julio Gutiérrez fue que fue hecha al señor Morriverón, y el señor Morriverón le contestó que no, este, era costumbre de la empresa y que no se aceptaba ninguna negociación, y que en todo caso, creo que también les mencionó que obtuvieran cualquier otra información adicional de parte de Pepe Julio. Conmigo no habló el señor Gómez Urquizo, sí tuvimos una relación de trabajo, él desde octubre del año 2013, precisamente antes de los talleres y de la audiencia, lo contratamos para que nos apoyara, porque él es un abogado ambientalista, y había participado anteriormente con Pepe Julio en el primer estudio de impacto ambiental, en la primera intención de sacar adelante el estudio de impacto ambiental, y ellos habían, pues, inclusivo, cuestionado y discutido las 138 observaciones de la UNOPS, entonces, en esta ocasión nosotros decidimos contratarlo, él se ofreció para que nos prestara los servicios, lo contratamos para que nos ayudara a sacar adelante los dos talleres, y la audiencia, y también las observaciones que vinieran después, junto con otra gente de la UNSA, que también es ambientalista, que no recuerdo ahorita su nombre, Bocardo, creo que se ha pedido, y entonces, con eso lo contratamos a él, y estuvo trabajando con nosotros aproximadamente por un año, hasta que no se obtuvo la aprobación del estudio de impacto ambiental en agosto del año pasado, entonces, esa es la relación que tenemos con él, y después ya no hubo más relación, Así es, ya no hubo, hasta que él le habló al señor Morriverón de que había esta propuesta de Pepe Julio, y entonces, pues, se le contestó que no, y hasta ahí terminó, luego salieron los audios, ¿no? Pero, entonces, lo que esto significaría es que el señor Gómez Urquizo, motu propio, ha desarrollado todas estas conversaciones después con Pepe Julio, para soltarle la lengua, como dijo Morriverón en algún momento dado, es decir, aparentemente Morriverón le habría dicho, grábalo, y para que suelte la lengua, a ver qué... Bueno, no sé si eso fue lo que le dijo Morriverón, pero lo que sí sé es que creo que la solicitud fue más bien de Pepe Julio... No, ya sé, pero toda la propuesta que le hace Gómez Urquizo, le dice, está bien, puede ser, hay que discutir el monto, pero puede ser, pero además tendrían que estar los tres juntos con Morriverón, incluso cómo hacemos además para que después ya verdaderamente el paro se disuelva. En fin, hay toda una... Hay una propuesta, una contrapropuesta de la empresa que le lleva Gómez Urquizo. Eso es del producto de la imaginación del señor Gómez Urquizo. Sí, porque eso no fue platicado, creo, ni siquiera con Morriverón, lo único fue la propuesta final del millón y medio que se menciona y cómo se repartiría, ¿no? Esa propuesta... Esa es la que llegó al señor Morriverón. Ah, claro, pero él simplemente rechazó. Así es. Y... ¿Y usted no tuvo una reunión con Pepe Julio Gutiérrez? No, yo lo conocí en la convención de Perumín, el de 2013. Bueno, lo conocí personalmente porque coincidimos en el lobby del Hotel Libertador. Él andaba precisamente con el señor Gómez Urquizo y ahí me saludaron porque yo iba al comedor y estuvimos platicando como 10 minutos. Era cuando íbamos apenas a sacar los nuevos talleres y la nueva audiencia pública, ¿no? Y, por supuesto, lo conocí porque sale en la prensa, pero no personalmente. No personalmente. Han aparecido, ha habido un informe periodístico acerca del Grupo México, el grupo que es propietario de la Southern, acerca de unos daños ecológicos causados en México, en Sonora. Hace poco, en agosto del 2014, hay un derrame de 40.000 metros cúbicos sobre el río Sonora, una mina de cobre, y esto ha generado pues todo un problema muy serio en México, se ha convertido en un escándalo. Y también se ha mencionado un problema en España, donde el Grupo México adquirió una mina que estaba cerrada, pero aparentemente la habría adquirido mediante actos de corrupción. Y hay un escándalo también, hay denuncias de cohecho, no es decir, soborno, tráfico de influencia, falsificación de documentos, una serie de cosas. Esto se ha mostrado el día domingo en un informe, en un programa, para decir, bueno, fíjense con quién estamos trabajando, una cosa así, ¿no? Sí, bueno, digo, lo del río de Sonora, efectivamente, fueron un accidente que se tuvo debido a las lluvias en la mina de Buenavista del Cobre, y pues todo eso ha sido totalmente remediado, ya no hay ningún problema en el río de Sonora, y, por supuesto, también el gobierno solicitó un fideicomiso para remediar los daños, los cuales la empresa aceptó, y se ha venido por la autoridad del gobierno negociando y verificando que a los que se les apoye sean realmente los que hayan sido dañados, pero la remediación del río está totalmente terminada. En el caso de España, bueno, pues ahí es más bien no un acto de corrupción, eso es lo que han dado a conocer a la prensa, pero es una demanda de la compañía, éramos dos compañías del Grupo México con una compañía española asociada, y otra compañía española que fue la que perdió, y esa es la que ha presentado la denuncia al gobierno español para que se revise el caso. Pero no hay ningún acto de corrupción, la asignación de esa obra fue hecha de acuerdo al gobierno de Andalucía, y está perfectamente dado, está ahorita gente del Grupo México en España resolviendo este problema, y esperemos que salga la verdad en el asunto, y por supuesto, pues la prensa y las personas que hablan, pues siempre buscan lo negativo y no tienen la información correcta, ¿no? Claro, bueno, eso forma parte también de la estrategia, si es que es verdad la que usted me dice, ¿no? Ahí está la estrategia, este famoso manual antiminero, uno de sus aspectos es desprestigiar a la empresa por daños hechos en otros proyectos, ¿no? Así es, y yo no hablo con mentiras, lo que le digo es la verdad. Bueno, ¿qué cosa es lo que piensan hacer ustedes durante esta llamada pausa? Se criticó 60 días y en tanto tiempo, en varios años, no han podido, digamos, sociabilizar, socializar el proyecto, es decir, comunicarlo, explicarlo bien a la población, ¿qué cosa van a hacer en 60 días? O sea, ¿qué es lo que, digamos, cuál es el plan de acción ustedes en estos meses? Bueno, el plan es difundirlo, pues, totalmente, abiertamente, inclusive pensamos agregar, como agregan algunas empresas que hacen publicidad, en el comercio y en algunos otros periódicos, en una simple hoja, un resumen ejecutivo del estudio impacto ambiental, para que conozcan, pues, los pormenores, toda la gente que lea los periódicos en donde se va a agregar, esa es una información aparte de comunicaciones que se van a hacer directamente, como lo veníamos haciendo, hicimos alrededor de 100 presentaciones en el lugar del proyecto a diferentes gentes, llevamos gente de la localidad de Cocachacra a nuestras instalaciones de Toquepala, donde tenemos una planta similar de la exhibiación como la que se piensa instalar en Tía María, entonces, pues, difundir todo eso para que si hay inquietudes, pues, salgan estas a relucir, porque definitivamente en el primer estudio impacto ambiental se pensó usar agua del río Tambo, como eso no prosperó y fue suspendido el proyecto, en el segundo estudio impacto ambiental estamos recurriendo, como hay algunas empresas en Chile, sobre todo, y nosotros mismos tenemos tres plantas desalinizadoras en hilo, que estamos desalinizando el agua para la fundición y para la refinería y parte de los campamentos nuestros. Esta planta desalinizadora, pues, va a tener que desalinizar del orden de 237 litros por segundo, como 850 metros cúbicos por hora, que es lo que se va a usar en el proyecto, la mitad de eso va a ser desalinizado y lo demás va a ser tirado al mar, con el objeto de que ya no haya problema por el agua. Se ha hablado también de los polvos, con respecto a los polvos, pues, nosotros tenemos también en el proyecto, colectores de polvo, para poder ser considerados todo eso en el problema de que no haya polvos en los lugares donde se concentra el polvo. Se va a hacer un domo en el almacén de mineral, con el objeto de que también no haya polvos cuando caiga el mineral. Las voladuras se van a hacer cada dos días y, principalmente, los vientos van de sur a norte. Cuando no estuvieran de sur a norte, pero es la predominancia, pues, no se haría la voladura, con el objeto de que no hubiera problemas con los polvos. Todo eso, pues, se va a tratar de hacer para que no haya ningún problema realmente ecológico. El otro que se ha hablado, pues, es un asunto con respecto a la contaminación de las aguas del río Atuambo, porque el proyecto de los tajos pasen al río, lo cual ya se ha hecho un estudio hidroquímico de isótopos y no hay conexión entre un lado y otro. Durante la construcción se van a hacer perforaciones para confirmar eso. Y, pues, nosotros vamos a tratar de apoyar actualmente a la agricultura. Se está asignando un fondo de 10 millones de soles para una tasa especial, preferencial, a través de una caja municipal de Arequipa, para que puedan, pues, resacer todos los daños que han sufrido con la cosecha de arroz o de papo, de lo que han tenido. Y en la recuperación de clases de los alumnos, pues, también vamos a participar para que se hagan turnos adicionales en un plazo extendido y que la empresa junto con el Ministerio de Educación y el gobierno regional de Arequipa puedan cubrir esos gastos para que los profesores puedan dar en tiempo extra pues una recuperación, aparte de lo que ya se mencionó que se podía hacer extendiendo los estudios hasta julio, pero creo que, pues, eso sería tomar parte de las vacaciones. Por otro lado, en la salud, pues, atender también a los heridos, apoyando en los hospitales con ayuda de SAUDER y también, pues, tratar de que regresen a su lugar de origen los que fueron desplazados y ayudar, pues, a, como mencioné hace rato, a resacir o a modernizar las viviendas que hayan sido dañadas y las instalaciones que hayan sido. Y seguir con nuestros apoyos a la población, veníamos haciendo el agua y saneamiento del fiscal que quedó suspendido por el paro, e iniciar el agua y saneamiento de Cocachacra que está programado desde el 2011 y también, pues, poder coordinar todo esto con el gobierno regional de Arequipa. Pero lo principal es más comunicación para que salgan las dudas, si es que hay todavía más dudas y puedan contestarse, ¿no? Se habló también de un feicomiso, de una especie de seguro para los agricultores, en el caso de que, digamos, hipotético de que pudiese ocurrir algo, algún impacto ambiental. Bueno, esto, inclusive mencionamos de que estamos dispuestos a que haya un monitoreo participativo durante la operación. La OEFA y Ocinermin han mencionado los ministerios de Energía y Minas del Ambiente que estarían vigilando de cerca el proyecto y también se hizo una garantía o fideicomiso que se pudiera formar por, creo que se habló de 150 millones de soles con el objeto de que si llegaba a ocurrir algún problema se pudiera remediar y se pudiera indemnizar si había alguna gente afectada.